Soy Antonio Ruiz Martínez, artesano marroquinero del municipio de San Bartolomé de Tirajana. He impartido cursos en los talleres de FEDAC y nuestros trabajos los podrán encontrar en la tienda de FEDAC, en las ferias de artesanía organizadas por FEDAC y en los mercadillos de San Bartolomé de Tirajana y Puerto de Mogán. Más información www.fEDAC.com.br 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 Gracias. 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 Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en las diferentes ferias de artesanía y mercado. Muchas gracias.